Y ahora vienes y me dices que te equivocaste Que eras una más en su lista de amantes Estrasas el amor en el que fueras lo importante Y no te diste cuenta que tú ya eres pasado Porque yo tengo un nuevo amor Una nueva ilusión que a tu poco me trajo Lo que hiciste tú Ahora me pides que volvás Debes saber que ya no te hagas No insistas por favor Ya no me pidas más, no No me pidas más, no No me pidas No, no, no Chuta Y ahora vienes y me dices que te equivocaste Que eras una más en su lista de amantes Estrasas el amor en el que fueras lo importante Y no te diste cuenta que tú ya eres pasado Porque yo tengo un nuevo amor Una nueva ilusión que supo de darles Lo que hiciste tú Ahora me pides que volvás Ahora me pides que volvás Debes saber que ya no te hagas No necesitas por favor No necesitas por favor Ya no me pidas más, no No, 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 no Por eso tengo un nuevo amor Una nueva ilusión Que se ponga en el lugar Lo que no hiciste tú Ahora te pides que volvamos Debes saber que ya no te amo Y si estás por favor Ya no me olvidas más No, no, no